¡Suscríbete al canal! En principio quería preguntarte sobre el rol. Últimamente están surgiendo algunas voces sobre el rol que tiene que tener la obra pública de nuestro país. Especialmente un flamante diputado nacional dijo, por ejemplo, con un ejemplo, que no es rentable para él, no es viable, por ejemplo, hacer una carretera para un pueblo que tenga solo 500 habitantes, que eso no sirve. Bueno, ¿qué pensás de este concepto general y cómo piensan el rol del Ministerio ustedes? Mira, me parece que está claro que la obra pública es algo más que hormigón, ladrillos o puentes. Define un modelo de desarrollo, define qué tipo de desarrollo, de crecimiento y de industrialización tiene uno para su país. Y por supuesto que hay modelos distintos para algunos. La obra pública no tiene esa vitalidad y esa fuerza y esa potencia, pero para nosotros y para el periodismo en su historia siempre la obra pública estuvo representada por grandes obras, por obras que transforman, por obras que definen, modelos de desarrollo, que conectan un país muy amplio, muy extenso como es nuestro y que fundamentalmente y después de la pandemia tienen una tarea central que es acercar la brecha, que es dar respuesta a una situación que quedó muy al desnudo con la pandemia, de necesidades de muchísimas localidades que necesitan tener el agua corriente, de muchas localidades y pueblos que necesitan conectarse a través de alguna rebucha. Bueno, ese es el sentido de la obra pública. Para nosotros en este contexto además la posibilidad de crear trabajo, ¿no? Es que cada obra pública que podemos enmarcar es una empresa y son trabajadores del lugar que trabajan, que tienen un oficio, que pueden emplearse y eso para nosotros hoy es fundamental. Gabriel, ¿cuál es tu opinión sobre tu lectura sobre el acuerdo con el FMI, todo lo que esto abre? Sabés muy bien, seguro, que hay miradas hasta dentro del campo nacional popular que son poco optimistas y este acuerdo llevado a tu cartera, llevado a lo tuyo, si pensás que puede llegar a impactar negativamente en las obras públicas en tu ministerio. Mira, la verdad que la visión que tiene el gobierno, que tiene el presidente, es que, bueno, estamos resolviendo una tragedia que nos dejaron, ¿no? La tragedia, el problema grave fue de haber traído el FMI a la vida, a la vida de los argentinos, y eso ocurrió en el 2018. Lo que está haciendo ahora el gobierno es resolviendo ese problema y poniendo a la Argentina nuevamente en algún camino. Y esa es la tarea, esa es la tarea principal. Espérame un segundo. Sí, bueno, estamos ahí hablando nada más y nada menos que con Marika Topodis, ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina, bueno, con la tarea, hablando del acuerdo con el FMI, la tarea que le dio el presidente, cómo puede llegar a impactar que... Te decía, perdóname, no, te decía que estamos justo en una jornada de lo que es para nosotros el buen comienzo en San Martín, que es que estamos salvando 200 escuelas en el distrito, y bueno, estaba ahí justo con los compañeros en la puerta de una de las escuelas saludando. Pero lo que te decía es, claramente, es cómo dejamos atrás esa gran carga de 50.000 millones de dólares que nos dejaron como una mochila muy, pero muy pesada. Y no había rumbo y no hay rumbo en la Argentina, sino vamos resolviendo esos temas. Más ahora, por supuesto que vamos a estar muy firmes en que ese acuerdo no condicione lo principal y lo principal es que la recuperación de la economía, que es clara, que es nítida, que se va matando, pero que, por supuesto, todavía no llega a todos, bueno, se consolide. Nosotros necesitamos que esa recuperación, esa realización, llegue a todos y llegue más rápido, que el crecimiento se transforme en mejores salarios. Y esa es la prioridad para el gobierno de este año. Gabriel, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. Quería hablarte y comparar un poquito lo que fueron las obras públicas en el gobierno anterior y en este, porque en un momento eran como una bandera, ¿no?, del macrismo. Me acuerdo una frase que Macri dice que las obras han dejado de ser sinónimo de corrupción y escándalos. Mucho se habló de la construcción de cloacas, ¿no?, como si antes no se hubieran hecho tampoco. Hablaba de construcción de kilómetros de rutas que después se vieron que no eran así y que era otro tipo de arreglos. Digo, ¿cómo ustedes recibieron eso y qué diferencias están produciendo? Mira, la verdad que la foto para nosotros es muy nítida y es muy clara. Después, por supuesto, los medios buscan confundirnos y ellos construyeron un buen relato. Ahora, la realidad es que cuando yo llegué había 380 obras en las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago. Nosotros hoy tenemos 3.800 obras, todas en ejecución y todas, por supuesto, con cumplimiento muy, muy tribunoso de los pagos para poder sostener esa dinámica. El modelo PPP, el ex modelo PPP, eran 70 obras, 3.500 kilómetros de las rutas segundas que iban hacia la Argentina con 5.400 millones de dólares. Hicieron apenas el 2% de todo lo que estaba prometido y esos 5.400 millones de dólares, si hubiésemos hecho y aplicado el sistema PPP, hoy la Argentina tendría que devolver, tendría que generar el pago o la cancelación de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Ese era el modelo PPP, era un modelo que beneficiaba al sistema financiero y era un modelo que, además, fracasó porque, como te decía, era el 2% de las obras. Nosotros estamos licitando las 70 obras, lo está haciendo la realidad nacional. Empezamos esta semana, lo que es la ruta Cañuelas-Egeza, empezamos la semana que viene lo que es la ruta Rufino-Provincia de Santa Fe, y llegué a Provincia de Buenos Aires y vamos a ir licitando. En cabeza de día a día, a las 70 obras, a un tercio del valor que ellos proponían en ese modelo PPP. Y, Abril, vos cómo estás viendo, cómo estás recibiendo todas estas noticias que se habla de espionaje durante el macrismo, la gestapo bonaerense, vos que eras intendente. Yo me acuerdo esa inauguración del Metrobús, ¿no? Era como que las principales obras públicas eran Metrobús alrededor del país, y me acuerdo tu cara, ¿no?, en ese acto con Macri y Vidal. Vos cuando ves cómo funcionaba eso, con las escuchas, con esto de la gestapo, ¿cómo lo recibís? No, me parece que está claro que ellos no fueron un gobierno transparente, que no fue un gobierno que pueda dar cátedra de republicanismo y calidad institucional, que fue un gobierno que armó una mesa judicial, que compró jueces, y que además persiguió y construyó un sistema de persecución de periodistas y de políticos, y de políticos propios de su propio sector, porque acá hay que decir claramente que se perseguían y se empiezan entre ellos. Pero bueno, me parece que ahora la tarea nuestra es contar todo eso, pero fundamentalmente mejorar la vida a la gente. Nosotros necesitamos que el ciudadano a pie, que el vecino, que el laburante, vaya sintiendo todos los días que la cosa se va ordenando. Bueno, tratamos a la Argentina de la pandemia, estamos saliendo adelante de esta tremenda deuda que nos dejaron, que además no está ni en rutas, ni en hospitales, ni en puentes, esos 50.000 millones de dólares de deuda no los tenemos en la Argentina puestos en rutas ni en universidades, y nos tenemos que dedicar con mucha, con mucha responsabilidad a que la gente sienta en el bolsillo, cuando hace las cuentas a fin de mes, en el metro cuadrado donde vive él, su barrio tiene que sentir que van llegando respuestas, tiene que palpar, tiene que ser muy, muy, muy tangible, de a poquito, la sensación de que esto se va, de que se va acomodando. La principal plataforma que queda enfrente de todo para enfrentar estos dos años, para ser competitivos en el año que viene, es tener una protesta del país serio, tener un modelo de desarrollo en marcha, y tenemos que dedicar todos los esfuerzos y todas las ganas y la militancia en ese sentido. Gabriel, y hace un tiempo vos decías que era muy grave que no se investigara o que no vayan a la justicia los que tomaron esa deuda con el FMI de 47 mil millones de dólares. ¿Pensás que es posible, igual, que la justicia avance en algún momento con eso? Bueno, hay una presentación, hay una indicación del presidente de la nación de que la Procuración se concentre en eso, así que vamos a seguir trabajando para que realmente los argentinos sepamos, podamos entender definitivamente dónde está la deuda, dónde están esos 50 mil millones de dólares, es una explicación que el maquismo, pero que, bueno, la justicia también tiene que poder dar cuenta, y tenemos que garantizar que eso ocurra. ¿Cómo ves la victimización que está haciendo ahora el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el tema transporte, tarifas? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay que explicarlo, hay que explicarlo todos los días, porque si no ellos también van construyendo esa victimización que vos decís. Los distritos se tienen que hacer cargo de sus competencias y de sus servicios, no puede haber privilegios, cada provincia pone de sus recursos las partidas para poder subsidiar el boleto y hacerse cargo de las líneas de colectivos que funcionan adentro de sus límites, de sus competencias, y eso no tiene que ofender a nadie ni poner nerviosos a nadie, simplemente se tiene que hacer cargo de que son un distrito autónomo, tienen que administrar sus servicios, sus competencias, su transporte público, haciéndose cargo económicamente de lo que haga falta. Gabriel Gatopodi, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo grande, chicos.